Y el silencio mientras atrás me pasa la cuna a mi fuente Te harán soñar, gozar y sonreír Soy el mago de los sueños donde voy Volando por estrellas y caminos de color Cantando la ilusión Cuando apunte el alma de la serí Cuando apunte el alma de la serí Y cuando apunte el alma de la serí